¿Qué es la Dúo Multimedia? Tener la oportunidad de saludar a todos los serranos, a quienes recuerdo con mucho cariño y estoy realmente contenta de este reencuentro. Oye, muy importante visitar esta región porque estarás realizando un trabajo conjunto con prácticamente aquellos que vayan dentro del PRI en representación en esta coalición Vapor México. Cuéntanos un poquito cuál es el trabajo que ustedes tienen propuesto para la población. Pues bueno, primero te diría que el PRI dio un paso importante en esta alianza que estamos hoy suscribiendo con el Partido de Acción Nacional y con el Partido de la Revolución Democrática. Es cierto del momento que vive México y que requiere la suma de esfuerzos. Que estamos haciendo a un lado diferencias para poder concentrarnos en las coincidencias, en las cosas que compartimos. Y a partir de ahí hacer un trabajo responsable de cara a los ciudadanos. Y por otro lado, en el caso del PRI, conscientes del papel que tenemos en el Estado, haciendo un trabajo muy responsable, muy organizado, muy profesional. Y ello obedece a que en el caso del Distrito 3, por ejemplo, llevamos a una gran candidata. Llevamos a Sandra Montalvo, quien es una mujer joven, pero una profesional también de la política. Muy comprometida con el tema de las mujeres, conocedora de la región. Y que ello nos permitirá sumar en el próximo Congreso de la Unión, pues una bancada que pueda tener conocimiento del territorio, pero también compromiso de adeveras con la gente. Nos interesa que muchos de los temas que están relacionados con el día a día de la gente. Con los temas de salud, con los temas de educación, con la posibilidad de recuperar el empleo, el crecimiento del país, se hagan una realidad. Por ello queremos ir a la Cámara y como bien dices, bueno, en mi caso también como candidata a diputada de la lista nacional, pues tengo todo el interés de poner todo lo que he aprendido, toda la experiencia, pues en favor de los mexicanos. Blanca, algo bien importante que me gustaría destacar para la población es por qué están buscando justamente tener esta equidad en partidos, justamente ahí en representación de los ciudadanos. Bueno, porque hoy no solamente es importante destacar que en la sociedad la conformamos pues la mitad de las mujeres y los hombres, sino porque el papel protagónico de mujeres en todos los espacios, tú eres ejemplo de ello, Vanessa, en los medios de comunicación, en las empresas, en el sector público, sin duda cualitativamente es muy importante. Una sociedad no puede jactarse de democrática si se priva de la participación de sus mujeres. Y esto más allá de que hoy es un mandato por ley la democracia paritaria, en el caso del PRI es una convicción. Y estamos realmente contentas de que Sandra Montalvo no solamente llega por el hecho de ser mujer, llega por un trabajo, llega por una experiencia. Y así cada una de nuestras candidatas, tenemos candidatas a la gubernatura totalmente sólidas, sin duda será de un Congreso de la Unión sí paritario, pero imagínate, el gran compromiso de las PRI es no solamente que sea paritario, sino que efectivamente sea un Congreso que sea feminista, que vaya de la mano de las causas de las mujeres. Porque hoy, la verdad es que sí, las buenas noticias es que ya es paritaria, las malas noticias es que la actual bancada de Morena, básicamente le ha quitado todos los apoyos a los programas que antes atendían a las mujeres. Lo mismo en los temas de violencia, que desafortunadamente se han incrementado, Vanessa, que muchos otros de los programas que ayudaban a los aspectos de emprendedurismo de las mujeres, de que pudieran iniciar sus empresas, ya no te digo ahora que te vi con tu bella bebé, el tema de las estancias infantiles. O sea, una mujer como tú, como en mi caso fue cuando mis hijos estaban pequeños, claro que necesitas del respaldo del Estado mexicano para que puedas desenvolverte. No es una dádiva, no son cosas gratuitas. Tampoco se trata de que las abuelas cuiden a los niños. Es una responsabilidad del Estado el poder construir su sociedad. Y esas son algunas de las cosas que hoy en el PRI queremos volver a recuperar. Recuperar en esta planificación del presupuesto más estratégica, en una visión mucho más amplia, más incluyente, sin duda, de mayores libertades, de mayor democracia y de mayor inclusión. Oye, algo también importante destacar es que por parte de esta coalición que ustedes tienen, ¿estarían buscando ser contrarios al presidente de la República? ¿Van a hacer esta lucha? ¿O cómo estarían trabajando con él? Pues mira, de entrada yo lo que te diría es que nosotros estamos claros que queremos que a México le vaya bien. Más bien queremos ir a ayudar al presidente. O sea, ayudarlo en el sentido de explicarle que no se pueden seguir tomando las decisiones fuera de lo que implica. De entrada la razón, de entrada la ciencia, de entrada el conocimiento. O sea, no se puede seguir improvisando, teniendo ocurrencias. Un ejemplo, Vanessa, es la pandemia. O sea, la pandemia que ha tenido México, pues, una de las peores manejos en el mundo, que tenemos una alta letalidad, que estamos entre los primeros 15 países con el mayor número de casos contagiados, el tercero con el mayor número de muertes, pues, es resultado de este, pues, trabajo improvisado, de este tema que en lugar de voltear y aprovechar las capacidades instaladas de todo el sistema de vacunación, de todo lo que implicaba el sistema de salud, de los científicos, simplemente se hace en un lado. Y México, México se ha ido construyendo a lo largo de muchos años. El PRI, el PAN e incluso el PRD. Hemos sido partido que creemos en la democracia, que creemos en las instituciones, en la creación de políticas públicas. Y uno se trata de destruir por destruir. Al final del día, se trata de que lo mejor de cada uno de los aspectos lo sigas utilizando. Si hay algo que corregir, si hay alguien a quien castigar, por supuesto, el PRI va a ser el primero que lo va a señalar, pero lo que sí no podemos es que en esta manera de gobernar personalisísima, en un estilo realmente muy individual, pues, esté afectando a toda la población. Esas eran nuestras premisas. Insisto, no es ser oposición por oposición, ¿no? Cuando las cosas vayan bien o haya decisiones acertadas, a nosotros nos encanta que una de sus premisas sea mejorar la condición de la población, disminuir la pobreza. ¿Qué nos preocupa? Que nada de lo que él prometió se esté cumpliendo. Hoy hay 12 millones más de personas que están en condición de pobreza. Entonces, algo está pasando, algo no se está haciendo bien. Y hoy lo que queremos es tener un Congreso que no se convierta en la oficialía de parte, solo de la voluntad del presidente, sino un Congreso con el que se pueda deliberar, con el que se pueda argumentar y con el que se tomen las mejores decisiones. A mí me ha tocado estar en el Congreso cuando se es gobierno. Debo decirte que mi experiencia, ya sea en el Congreso Federal, en el Senado de la República o en el Congreso local, si con alguien teníamos que poner en la mesa el debate, ven con mis compañeros de otros partidos políticos. Y si asistía la razón en una enmienda, en un argumento o en una enmienda a lo que implicaba una iniciativa, ahí estaba. Como gobernante, yo que he tenido el privilegio de ser gobernante, igual, en la mesa del debate, ahí estaban los compañeros de otros partidos señalando sus prioridades y llegando a acuerdos. Y creo que eso es lo que hoy le está haciendo falta a México. Volver a entrar en un esquema de acuerdos, de construcción, en donde el bien sea colectivo y en donde definitivamente se vale, se vale diferir, pero lo más importante es poder coincidir. Oye, es importante que la población esté enterada, bueno, también de esta trayectoria que tienes tanto tú como Sandra Montalvo. ¿Y qué es lo que se requiere justamente para poder ir a pelear por el bien de la población? No, ahora, pues, personas improvisadas que están llegando incluso a nuevos partidos que no tienen, pues, estas tablas, como se dice vulgarmente, para poder alcanzar los objetivos para el bien de la población. Pues, Vanessa, como te decía al inicio de la entrevista, para nosotros el participar exige un enorme compromiso y responsabilidad. Exige que tengamos la formación, que tengamos la pasión, que tengamos la capacidad para dar resultados. Y en eso, además de lo que, de manera modesta, cada una hemos ido construyendo a lo largo de estos años, en mi caso, pues, como presidenta municipal, como secretaria de Estado, dos veces subsecretaria, dos veces directora general, senadora de la República, embajadora de México. Te diría que sobre todo el deseo de aprender todos los días. Primero, de mantener la humildad que exige el trato con la gente. La principal escuela es precisamente la de la gente, la que escuchas en la calle, en el día a día. Y después hacerte de todo el conocimiento que es necesario de los especialistas de las instituciones, para que efectivamente, con la ley en la mano, pero también con la sabiduría del pueblo, con la información del conocimiento, pues, se puedan tomar las mejores decisiones. Y en eso estamos. ¿Algún mensaje que quieras enviar a la población de esta sierra nororiental? Pues, primero, mi reconocimiento a lo que ha representado para la comunidad de la sierra esta resiliencia que, durante la pandemia, frente a la crisis sanitaria más fuerte que ha existido en los últimos años, la gente se ha mantenido de pie, ha seguido confiando en esta capacidad del país para salir adelante, y mi ofrecimiento a que haremos todo lo que esté de nuestra parte para que vuelvan a existir programas que les permitan efectivamente retomar el rumbo, atender a los chicos, lo mismo en las campañas de vacunación, que la escuela esté en mejores condiciones, y, por supuesto, pedirles la oportunidad de volver a representarlos, en este caso, a través de la Diputación Nacional, pero que para poder lograrlo, solo se podrá hacer haciendo este equipo, primero con mi candidata aquí en este distrito, con Sandra Montalvo, y después, por supuesto, con todo lo que implica esta alianza de Vapor México. Ok, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Duo Multimedios, y, por supuesto, las puertas están abiertas posteriormente para platicar contigo. Gracias, Vanessa. Mucho éxito en esta nueva faceta de mamá y de profesionista que te estás inaugurando. Y enhorabuena a todos. Va por México, va por la Sierra Noroeste. Gracias, Vanessa. Gracias.